Es que tú tienes más hormonas de esta antidiolética de la que necesitas. Entonces, empiezas a tener más agua de la que necesitas. Entonces, tu osmoledad plasmática va a empezar a bajar y eso se manifiesta como una caída del sodio. Cuando ocurre esta disminución de la osmoledad plasmática, hay un signo que aparece que se llama edema cerebral. Este edema cerebral es el que domina el cuadro clínico en este tipo de pacientes. El edema cerebral tiene una relación directa con, más que con la intensidad de la disminución de la osmoledad, tiene una relación con la velocidad a la cual se instala la hiponatremia. Si tú tienes una hiponatremia, también la siguiente parte, relativo a la intensidad. Si tú tienes una hiponatremia que está todavía por encima de 110, el paciente obviamente va a tener síntomas, anorexia, bómbitos, irritabilidad, problemas de la demoria, qué sé yo. Pero cuando el sodio plasmático es mucho más bajo, acá sí ya viene un estupor, una debilidad muscular generalizada, convulsiones y puede llegar incluso hasta el coma, un coma profundo. Cuando el sodio se encuentra por debajo de 110, ahí te acuerdas la intensidad. Pero ojo, de acuerdo a la velocidad, es mucho más importante. Tú tienes normalmente un sodio de 140 y luego ese sodio ha pasado, por ejemplo, menos de 6 horas, pero menos de un día, dos días, a 110 o a 115, pues vas a tener incluso estupor. La velocidad es más importante que la intensidad de la hiponatremia, es más importante. Obviamente, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, hay que descartar aquellas enfermedades que se asocian a hiponatremia o a un clearance alterado del agua, por ejemplo, cualquier enfermedad que la tenga o insuficiencia renal, insuficiencia hepática, cardíaca o hipotiroidismo e insuficiencia supernal. En esta enfermedad, cuando tú tienes mucha cantidad de hormona antidiolítica, entonces el diagnóstico, cuando tú tienes una osmolaridad plasmática muy baja o baja o normal, pero con una cantidad anormalmente alta de hormona antidiolítica. Tan cantidad de hormona antidiolítica, una osmolaridad plasmática que es menor. El diagnóstico es más o menos así. Encuentras una hiponatremia en un paciente que tiene cualquier problema cerebral o neurológico, y automáticamente el CICAD aparece como una opción. Mucho más si hay antecedente de compromiso pulmonar por una neoplasia pulmonar, por un problema crónico o un problema cerebral. En el CICAD, en la presión arterial se encuentra normal, con una astriura que es bastante alta, con una fracción de excreción de sodio que es bastante alta, porque estás tuinando una olida que es bastante concentrada. Bueno, tú tienes una pérdida renal de sal, o sea, cuando tienes una caída del sodio, pero por problemas renales, también una natriura se encuentra elevada, también una fracción de sodio se encuentra elevada, pero tienes hipotensión. Cuando son pérdidas extra-renales de agua, una diarrea, por ejemplo, la hipotensión manda, pero tú tienes una fracción de sodio y una natriura que son menores que lo normal. Acá tú lo puedes diferenciar. Una hiponatribia por dilución, típicamente vas a tener igualito, hipovolemia, o una natriura y una fracción de excreción de sodio por debajo. La diferencia entre los dos es básicamente por la clínica. Bueno, si se dan cuenta, la única que va con hipovolemia, pero con normovolemia, es el SIGA, y con una fracción de excreción de sodio alta, y con una natriura alta. De esta forma yo hago el diagnóstico. La hora vez necesito dosar hormona antidiurética, pero con esos cuadros es más que suficiente. El problema en Cusco, por ejemplo, es que hay pocos laboratorios, los hay, hay pocos laboratorios que nos pueden dosar sodio en urina, entonces sí se puede hacer un correlato clínico con los celíacos urinarios. Pero hay circunstancias en las que a veces los valores no te dan el resultado que tú esperas inmediatamente. Dime. Disculpen, no está grabando. Usted tampoco lee lo que digamos. No te voy a colocar. Un momento, yo también te paso. No estoy, para eso sí están atentos, no está, para eso sí. ¿Está grabando ya? No, está todavía. ¿No? A ver, a ver. ¿Ahora? Tampoco. Ahora sí. ¿Está grabando? Ya. De acuerdo. A ver, un momentito, chicos. Voy a poner mi asistencia. Puntual, por supuesto. A ver. Nada, ¿cómo es? Nada, nada, la contraseña. ¿A ustedes les pasa que llegan tarde y a pesar de eso siguen teniendo sueño? ¿Les ha pasado? Sí, doctor. Todos los martes si vienen, ¿no es cierto? No, 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 este es... No, no, este es... Ya. Entrar puntual. Entrar puntual. Qué fresco, grancho. Ya. A ver, sigamos. Por ejemplo, este, para el diagnóstico, obviamente no vas a llegar a, no vas a intentar llegar a 110 para tener crema, eso es un absurdo. Para el diagnóstico basta que tengas un sueño por el ojo de 130 y ya te debe hacer pensar. Bueno, esto es de acuerdo a Harrison, de acuerdo a Farrera, de acuerdo a los líos de medicina interna. En el hospital convio con mucha frecuencia pacientes que tienen sodio de 125 o 120 y que están tranquilos, despiertos y pareciera que ese fuera su sodio normal, por si acaso. Vas a encontrar normolemia, ausencia de enemas y un plano que se va a encontrar hiposmolar y al mismo tiempo vas a encontrar una osmolaridad urinaria con un sodio que se va a encontrar bastante alto en orina a pesar de una ingesta normal de agua y sodio. Estas dos son las claves para tener primero la sospecha. Primero la sospecha, ¿ya? Pues si tienes un paciente que tiene hiponatremia con hipomolaridad que habitualmente es crónica y encima tiene una osmolaridad urinaria que se encuentra bastante alta y entonces estuvo más o menos alta o mejor dicho, una osmolaridad urinaria que debería estar baja para ese nivel de osmolaridad plasmática y no lo está acá tú ya estás sospechando en un SIJAR. Con los antecedentes que les he contado, ya estás sospechando en un SIJAR. Obviamente para hacer este diagnóstico, tú dices, ¿hay insuficiencia renal? No hay. ¿Hay hipotiroidismo? No hay. ¿Hay insuficiencia superrenal? No hay. Entonces hasta acá tú ya tienes bien en caminar el diagnóstico y prácticamente lo confirmas cuando haces una determinación de hormona antidurética la cual te va a salir alta o anormalmente alta para ese nivel de osmolaridad plasmática y ya tienes el diagnóstico. Es más o menos sencillo, pero atentos con esto. El SIJAR, sobre todo cuando se hace un paciente hospitalizado, no puede ser diagnosticado con seguridad, con certeza, si el paciente acude con dolor importante. Si el paciente tiene estrés importante, recuerden que la hormona antidurética es una hormona de estrés. Cuando tú tienes una hipogolemia, hay un estrés y ahí sale la hormona antidurética. Entonces no puedes hacer diagnóstico como este cuadro. No puedes pensar, este paciente tiene el SIJAR, pero también tiene diarrea. No puedes sospechar, pero no puedes confirmar. Hipotensión de cualquier origen y cuando hay otros estímulos capaces de inducir la liberación de hormona antidurética, por ejemplo, tuberculosis o alguna enfermedad crónica con liberación de la interleuquina 6. Eso ustedes lo conocen. A pesar de esto, es posible que tengas dudas en el diagnóstico. Y para eso, así como en la diabetes insípida, tú tienes un test de restricción de agua, cuando tienes dudas en el diagnóstico, haces el test de sobrecarga de agua. Este test solamente se hace si el paciente tiene un sodio por encima de 125. No es por debajo, es peligroso. Recuerda el edema cerebral. Este test, llega al paciente y lo sobrehidratas. Sobrehidratas y le das 20 mililitros por kilo durante 20 minutos. Si tú empiezas a 70 kilos, ¿cuánto le vas a dar? Le vas a dar dos litros, cuatrocientos, ¿cuánto le das? Un litro cuatrocientos más o menos durante 20 minutos y luego vas a controlar cuánto de diureces te hace el paciente en las siguientes cinco horas. Un individuo sano, lo que te hace es que en esta cosa que tú le has dado, te esquenta por lo menos el ochenta por ciento en las siguientes cinco horas de la bota, que lo elimina. Y una osmolaridad urinaria que es bien baja, en al menos una de las muestras, especialmente la primera o la segunda. Tú ves esto y dices, este no tiene la enfermedad. El que tiene cejas, tiene una eliminación del agua que ha ingerido, pero por debajo del cuarenta por ciento. Se está reteniendo, ojo a la quinta hora, con una orina que sigue siendo hipertónica, sigue siendo hiperosmolar. Con esto tú confirmas el diagnóstico y no hace falta que doces, en la mayoría de los casos, hormona antidiurética. Porque acá tú tienes un mal comportamiento para la eliminación del agua extra que el paciente ha estado tomando. Y la prueba es más o menos sencilla. ¿Cómo tratas un C-HAT? Recuerda que el problema es el edema cerebral. Recuerda que vas a tratar la hiponatremia. Recuerda que tienes que eliminar agua en el paciente. Primero es tratar la enfermedad de base, obviamente. Si es un problema neoplástico, es un problema pulmonar, trata la enfermedad de base. Un problema neurológico. Luego, restricción de líquidos. Obvio, esta es una sobrecarga de líquidos. Vamos a restringir líquidos. Y a veces tú puedes dar diuréticos de ácido, tipo furosemida, con el inconveniente de que este diurético también va a provocar una eliminación de sodio. Entonces te ayuda la furosemida. En la última hora, el paciente puede incrementar un poquitín su ingesta de sodio. Fáblicos que bloquean la secreción de hormona antidiurética, especialmente indicados por aquellos casos donde existe algún tumor oculto, especialmente pulmonar, que te produce mayor cantidad de hormona antidiurética paranoplástica. De microciclina y litio. Aunque las respuestas son bastante variables, estos dos fábulos, cuando tú tienes un síndrome paraneplástico. Y esta es para tratar el cuadro de origen. Pero para tratar la hipoponatremia, depende de qué tan intensa es la hipoponatremia, y vas a hidratar al paciente. Mira, tiene agua, lo vas a hidratar más, pero con una solución que es hipertónica respecto al plasma que el paciente tiene. Y le vas a dar cloro de sodio al 0.9%, y si no hay buena respuesta, cloro de sodio al 3%, que es mucho más hipertónico. Con un diurético de ASA para tratar de eliminar más líquido, menos sal, de lo que el paciente está teniendo. Esta es la forma como normalmente se trata de ese tipo de pacientes. Por ejemplo, que es un paciente que tiene una hipoponatremia sintomática. Una de las hijas es crónica, pero puede estar bajando, bajando, bajando la anatremia, y cuando llega a un punto, en este caso 125, a veces 120, 115, qué sé yo, aparece en un cuadro sintomatológico agudo, neurológico. Dentro del diagnóstico, haciendo el diagnóstico en ese momento, hay que elevar la anatremia. ¿Cómo se eleva la anatremia? Hay muchas fórmulas, ¿de acuerdo? En las cuales yo no estoy muy convencido y no estoy de acuerdo porque todos respondemos diferente. A mí me da risa cuando veo un poco de cólera, cuando veo a mis amigos internistas y me vamos a aplicar fórmulas y las mantienen hasta el final. No. Cualquier fórmula para reponer sodio es fórmula inicial. Lo que tú tienes que fijarte es esto, la velocidad. Esa anatremia tiene que aumentar no menos de 0.5 miliequivalentes litro hora. Y tu meta es 125. Si el paciente ingresa, por ejemplo, con 110 de la anatremia, hoy día, por ejemplo, 7 de la mañana, a las 12 del día, y han pasado 5 horas, máximo tiene que haber aumentado, máximo 0.5. O sea, ¿cuánto? 2.5 miliequivalentes, máximo. Máximo. Desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, tendría que haber aumentado, pues, de 110 a 112, máximo. No sé por qué esa costumbre de querer corregir el sodio inmediatamente, eso es peligroso, porque ocurre una complicación que ustedes conocen, que se llama Merino-Risipontillero. Recuerden, también ocurre en este caso. Y es despacio. Háganle caso a Luis Fonsi, despacito. Y esta es tu meta. En todo caso, 15 miliequivalentes litro día es lo máximo, máximo, máximo que te puedes corregir por día. Empezaste con 110, te metes 125 a las 7 de la mañana de mañana. Y no puedes mandar las 144 a las siguiente horas. Ese es un total despropósito. ¿Cómo se logra esto? La primera herramienta para evitar que te avance mucho es usar cloruro de sodio a 0.9 por mil. Es una solución que es hipertónica respecto a ese plasma. Entre 354 miliequivalentes, cuando este paciente tiene 110, es suficiente. Y tú vas a ver que con esa hidratación el paciente empieza a avanzar 0.1 o 0.2 miliequivalentes litro hora, y el paciente está yendo con una buena evolución a una buena velocidad. Si te va por debajo de 0.1 miliequivalente por litro hora, de repente sí hay que aumentar. Y en esos casos puedes pasar a cloruro de sodio al 3%, que es una solución que tú lo logras combinando agua destilada, que trae un litro, a la cual tú le vas a colocar 6 ampollas o 7 ampollas de cloruro de sodio al 20%. Ahí consigues una solución cercana al 3%, y esta solución se da a una velocidad leve todavía, ¿no? 2 mililitros por kilo por hora, o sea, 140 cc por hora, una velocidad pequeña. Se repone despacio, poco a poco. Y si notas que a pesar de esta solución no hay una buena levantada del sodio, puedes agarrar un dinético de asa como tercera alternativa. Esta es la forma en la cual se trata. Espacio. No entiendo, les voy a decir, no entiendo esa manía de hacer las cosas rápido, y después, oye, el paciente no despierta, o qué será, pues, carajo. Espacio. Típico, el paciente llega a 125 y empieza a despertar. Se van las náuseas, se ve la irritabilidad y el paciente empieza a conversar. Y eso es bastante, bastante significativo. Si el paciente tiene una hiponatremia crónica, pero asintomática alta con 126, 127, qué sé yo, pues, simplemente una restricción de agua debe lograr mantener ese sodio en ese valor, 125, 130, 185, y se acabó. El tratamiento es así. El tratamiento va a ser crónico, mientras dependa cuánto tiempo vas a invertir o vas a necesitar en el tratamiento de la enfermedad de base. Segunda pregunta, chicos, hasta acá. Sí, 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 lo escuchamos. No, no va a estar, pues, respondo a nada ni siquiera, aunque se apostecen. Punta. Preguntas en el momento del examen. Como vean este examen, le estoy diciendo que es un tema corto, pero un poquito de historia. Historia de la endocrinología en la Universidad Andina. En este examen, siempre les digo, es el más fácil, meta el empeño. Escucha que es fácil, estudia menos. Históricamente, esto se les sabe donde menos nota me saca, este tercero que viene. Históricamente. A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Por favor, por amor a Dios. No puedo creer que no haya ninguna... Bueno, vamos a ver ¿Están ustedes más preocupados? Bueno, chicos, una primera consulta A ver si alguien responde ¿Ustedes sí tienen Tienen Vuestra nota, ¿verdad? Sí, hasta la nota La nota sí la tienen Cierta A ver, vamos a ver si está ¿Tienen algo? El tema se llama tumores pituitarios Para el bien del chico, les prometo Vamos a tratar de buscarlo con más de alimento Vamos a hablar de tumores pituitarios Es un tema bien, bien, bien Bonito, interesante Algunos detalles, puntos importantes Que ustedes tienen que saber Número uno Histológicamente La mayoría de tumores pituitarios Son benignos Histológicamente No quiero que pierdan Ese, ese, ese El comportamiento Puede ser maligno Debido a que el tumor crece Y tiene cerca Estructuras Anatómicas Extremadamente importantes Y esto Y su ubicación Hace que tenga Un comportamiento Que puede ser maligno Pero son tumores La gran mayoría Histológicamente benignos ¿Ya? Número uno Tiene más o menos una frecuencia En adultos normales El 10% En otros En otras series Hay una serie Este Israelí Recuerdo Que hay otra serie Este Británica Donde en el 25% De la población General Han encontrado Tumores pituitarios Eso es bastante Aquí en Cusco No lo sé No lo sé En el Perú No lo sé ¿Ya? Pero no es una mala idea Buscar Cuántos tumores pituitarios Tenemos en población General Por ejemplo Ustedes Por ejemplo Somos acá conmigo 50 ¿Qué tal si el 20% O el 10% De los 55 Tenemos un tumor pituitario Y no lo sabemos Porque la mayoría Son pequeños Y tú los diagnosticas Accidentalmente A través de una Resonancia A la que están de moda Una tomografía Que se Y te encuentras Con un tumorcito Ahí en la hipófisis Y tú dices Que hay tumor Y accidentalmente Lo haces Le haces el diagnóstico Por eso se llama Incidentaloma No todo aumento De volumen pituitario Es tumor pituitario Por ejemplo Cuando tú tienes Una hiperplasia pituitaria Por hiperfunción Aquí tú tienes Una pituitaria Amentada de tamaño Pero sin que eso sea tumor Por ejemplo ¿Quién? Por ejemplo Las mujeres gestantes Las mamás Que están dando Este pecho O mejor dicho Las mamás Que están cerca Al par Tienen un aumento Fisiológico Del tamaño De la pituitaria Por aumento De los lactótropos Eso es algo Habitual Entonces en ellas Puede encontrar Una hiperplasia pituitaria Puede encontrar También una Inflamación de la glándula Una hipofisita Linfocítica En la cual Justamente Se manifiesta Por un aumento De la Tamaño De la pituitaria Sin que eso Signifique tumor O de repente Un absceso Raro Una sarcoidosis Una mielodosa Pero mira No todo paciente Que tenga un tumor Pero un aumento De volumen pituitario Va a ser un tumor pituitario Yo recuerdo mucho Un paciente Que tenía Un paciente Francamente Tipo de hirideó Que le iban a someter A una cirugía De hipófisis Porque había Un adenoma pituitario Ese se veía En la tomografía En la resonancia Cuando fuimos a verlo Porque en la cirugía Pidió una evaluación Por endocrino El paciente Nunca pasó por endocrino Y era un paciente Que era francamente Tipo de tiroideó Le pedimos TSH Y nos salió Casi en cuatrocientos Cuando lo normal es cuatro Suspendimos la cirugía Porque el tumor pituitario Que se veía Era una hiperplasia De tirotropos Por el hipo Por el Hashimoto Por el hipo primario Y empezamos a darle Botilocina Mejoré el cuadro clínico Y la hiperplasia Les apareció Y al paciente Lo salvamos De las garras Del neurocirujano No todo crecimiento pituitario Es tumor Lo que queda claro De la anterior diapositiva Es la frecuencia De tumores pituitarios Accidentales Pequeños Con los cuales Una vez se puede Se puede encontrar ¿Cuál es la fisiopatología? Los tumores crecen Y no tenemos claro Por qué En algunas series En algunos estudios Se ha reportado esto En algunos tumores De crecimiento rápido Hay una mutación De un gen supresor Que se encuentra En el vaso Y se llama gen P53 Este gen P53 Es un gen que normalmente Se encuentra presente Y reduce Se bloquea Se bloquea el crecimiento pituitario Eso hace este gen Lamentablemente Lo que se ha visto En algunos tumores Que tienen crecimiento rápido Es que este gen Se muta No trabaja Entonces aparece Un tumor pituitario Esto se ha visto En algunas series Donde Bueno Genética Por ejemplo Se usa bastante Para escribir Cierto tipo de tumores Y poder hacer Consejería genética En el hospital De neoplástica Por ejemplo En su departamento De genética La jefa De allá Es una egresada De acá de Cusco Es una amiga mía Están haciendo este test En algunos pacientes Que tienen Crecimiento rápido De un tumor pituitario Para que vean Que si puede haber Si hay correlación Es lo que más se conoce Respecto a Asociación genética Y este Un crecimiento pituitario A este Rápido Cuando un tumor pituitario Crece rápido La vascularidad Del tumor Todo tumor Tiene su vascularidad Crece a menor velocidad No se sabe exactamente Por qué Parece que hay Este Proteínas Angiogénicas Este Locales Este Que no trabajan bien O inhibidores De estas El detalle Es que el tumor Crece y crece Con una vascularidad Que no la acompaña Esto hace Esto es importante Entonces Por dos motivos Primero Hace que estos tumores Sean menos densos A la tomografía O a la Especialmente A la tomografía O a la resonancia Contrastada Tiene menos Densidad Porque tiene Menos vascularización Y al mismo tiempo Hace que estos tumores Cuando crecen mucho Algunos Puedan tener La predisposición A una apoplejía Crecen y crecen Y crecen Y se infartan Eso puede Autolimitar Bueno Eso no es Teóricamente Aunque he visto Pacientes con unos tumores Enormes Y que nunca Se autolimitarán Así que esto es Entonces en ciertos casos No, no En todos Muchas de las hormonas Obviamente un tumor Que produce Una hormona pituitaria Este La hormona pituitaria Se convierte En el marcador Serológico De ese tumor Por ejemplo Hace poco Vimos en el hospital Creo que a los chicos Del cuerpo de rotación Les mostré Una señora Que tiene acromegalia Se somete a una operación Le hacen Le quitan Todo el tumor ¿Cómo sé que le han quitado Todo el tumor? De miedo Hormona del crecimiento Me funciona Como un marcador tumoral Y la hormona del crecimiento Se guía por las nubes Conclusión No sacaron Todo el tumor Me sirve Como un marcador Ya Estas hormonas pituitarias Muchas de ellas A menos Están compuestas Por dos cadenas Una cadena alfa Y una cadena beta La cadena beta Es específica Para cada hormona Ojo No ocurren todas Eso no ocurre En prolactina No ocurre En hormona del crecimiento Pero hay otras 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 Este Las gonotropinas Por ejemplo Tiene cadena alfa Cadena beta La cadena alfa Es bastante similar Entre una y otra hormona Es la misma cadena alfa Que tiene TCA Que tiene este FSH O una tropina corión Dica LH TCA Es la misma Entonces La cadena alfa Solo la cadena La cadena beta Me da especificidad La cadena alfa Lo que me está Lo que me puede dar Lo que me puede informar La cadena alfa Es que puede servir En algunos casos De marcador De tumor pituitario Que no produce hormona O sea Marcador Cérico Cerológico De tumores pituitarios No funcionantes Ahí me puede servir Este La subunidad Alfa Esto es lo que les contaba Vean la TCH LH FSH Y la gonotropina Alcoriónica Esta es una hormona placentaria Ya la conocen Estas tres hormonas Vean quienes no están acá De las hormonas pituitarias ACTH Tiene otra Otra química Hormona de crecimiento Y prolactina Las otras Tienen esta composición Una cadena alfa Que es igual En todas Es una cadena beta Que es específica Para cada hormona La cadena beta Entonces me puede servir Como un marcador tumoral En casos de un tumor Que produce TCH O FSHLH Pero la cadena alfa Que es igual a todas Me sirve como un marcador tumoral Incluso en tumores No funcionantes En mi gran parte Que estos tumores Cuando aparecen Como tienden Son bastante venidos Porque son bastante diferenciados Y tienden a reproducir O a querer reproducir Lo que normalmente Hace una célula hipofisaria Producir una hormona Eso es lo que intentan Incluso los tumores Que son No funcionantes ¿Cómo se dividen Los tumores pituitarios? Tienen dos Formas de dividirlos Así que atentos Con esto Por el tamaño Porque en una estructura Tan pequeña Y con la ubicación Que tiene la hipófisis El tamaño importa O son tumores pequeños O son tumores grandes Un tumor Se dice que es pequeño O microdenoma Cuando tiene Menos de 10 milímetros En su diámetro mayor Tiene menos de 10 milímetros Y se le dice Macrodenoma Cuando tiene 10 A más milímetros Ojo En su diámetro mayor Ustedes entenderán Que un tumor pituitario No tiene pues No es pues una esfera Este Totalmente Este Simétrica ¿Verdad? Es un tumor Que puede tener La forma de una alberca Pero también puede tener La forma de un grano De trigo Un grano de arroz Que se yo No importa la forma Si en su diámetro mayor Tiene menos de 10 milímetros Es un microdenoma Si tiene 10 o más Es un macrodenoma ¿Y por qué es importante Hacer esta diferencia? Porque un tumor Que es grande Va a dar más síntomas O efecto de masa Es decir Si eres más grande Vas a comprimir Más estructuras Es posible Que comprimas Más estructuras Y por la compresión De esas estructuras El tumor Se va a hacer manifiesto El tumor Se va a hacer manifiesto Es importante Entonces el tamaño Pero también es importante Qué tipo de hormona Produce el tumor Si es que produce Alguna hormona Y acá viene La segunda forma De clasificación Si el tumor Produce hormona Se llama tumor Funcionante Si el tumor No produce hormona Se llama tumor No funcionante Así de sencillo Así de sencillo ¿Qué hormona Puede producir Un tumor funcionante? Cualquiera de estas Cualquiera de estas Les hago un pequeño Un pequeño Un pequeño dato importante Respecto a la Histología De estos tumores Vean Los tumores Que producen O mejor dicho Las células Las células Hormonas de crecimiento Que producen prolactina Son hormonas Que actúan Sobre los tejidos Sobre los tejidos Que no son glándulas Endocrinas La prolactina Y la hormona De crecimiento Son producidas Por somatotropos Hormona de crecimiento Lactotropos Prolactina Ya Esas células Los lactotropos Y los somatotropos Cuando son teñidos Con este colorante clásico Que se llama Toxilina Y neocina Adquieren un color Medio rosado Medio fucsia A eso se le llama Acidófilo Son células acidófiles Entonces Los tumores Que producen O que salen De estas células Y que producen Esas hormonas Son tumores Pituitarios Acidófilos A diferencia De Los corticotropos Pirotropos Y gonadotropos Que son células Pituitarias Que producen Estas hormonas Y que En la coloración Con la toxilina Y neocina Las interrojan Un color medio Púrpura Medio azulado Porque son Vasófilos Y por ende Los tumores Que se originan En estas células Van a ser tumores Vasófilos Los tumores Que se generan En células Que no producen Ninguna de estas hormonas Son tumores Cromófobos Rechazan el color Son los tumores Pituitarios Más Más Comunes Vean este gráfico Con esto vamos a terminar Para que puedan entender Cómo estas dos Clasificaciones Se pueden juntar Y tengo datos Bien bien interesantes Entonces Un tumor pituitario Puede ser Son adenomas A la vez Un adenocarcinoma Son tumores benignos Es macro O micro Macro cuando tienen tumor Un tamaño mayor De 10 a más milímetros Y hasta Pueden ser al mismo tiempo El macro y el micro Funcionantes Y no funcionantes O sea Producen hormonas No producen hormonas Si es un tumor grande Pero no produce hormonas Puede ser clínicamente Evidente por el efecto De masa Por compresión De la propia pituitaria Del resto de la pituitaria Por compresión De el seno cavernoso Por compresión Del quiasma óptico Que se yo Pero si es un tumor grande Y funciona O sea Produce una hormona Se va a hacer Clínicamente evidente Por el efecto De masa O por la hormona Que está Empezando a aumentar Su concentración Es decir Un adenoma Un macro adenoma Tiene Más chance Funcional Y por tamaño Para hacerse Clínicamente evidente En cambio Un tumor Y vean Efecto de masa Básicamente es Hipopituitarismo Si un tumor crece Lo primero que comprime Es la propia pituitaria Olvídense El quiasma óptico Lo primero que un tumor Comprime Cuando crece Es la propia hipófisis Hipopituitarismo O Compresión De alguna estructura cercana Pero si es un tumor pequeño Y funciona Y funciona Pues es por la Hiperfunción endocrina Que tú lo vas a poder Diagnosticar Por ejemplo De la enfermedad de Cushing Pero si es un tumor pequeño Y encima no funciona Pues no tengo Efecto de masa No tengo hormona Que aumente Su concentración Y la mayoría La gran mayoría No todos La gran mayoría De estos tumores Van a ser asintomáticos Asintomáticos Y como son asintomáticos No se van a diagnosticar Ni en una tomografía O una resonancia Por accidente Los vas a encontrar Y aquí están Los incidentalomas Que son Los tumores pituitarios Más comunes Yo les hablaba De hasta 25% De prevalencia En población general Esto es esto Los incidentalomas No estos Sino este Los incidentalomas Ya muchachos Hasta acá la clase Disculpen que haya llegado tarde Esta la siguiente Vamos a empezar De frente con la que tanto Quieren ya Vuestra Vuestra nota Y la resolución Del examen Disculpe que hasta ahora No lo pueda No lo pueda hacer Ya muchachos Este Cualquier pregunta Por favor Para la siguiente Este Clase Me entenderán Que estoy Contra el tiempo Para poder llegar Al hospital No quiero llegar tarde A mi segundo A mi segundo Compromiso del día Así que Me van a disculpar Ya muchachos Estudian pues ¿Qué examen Les toca? ¿Qué examen ya tienen? Neuro doctor El viernes ¿El domingo? El viernes Ah el viernes Allá Ya muchachos Que les vaya bien Que tengan una buena semana Los dejo Gracias doctor Gracias